Saludar a todo el pueblo de Cajamarca por su movilización cívica, pacífica, de su medida de reclamo. Se le ha demostrado al país que y a las empresas interesadas en querer ver un pueblo enfrentado que ha sido capaz de movilizarse de manera pacífica con incidentes muy aislados. Primero, informar que por el cargo de las comunidades de Guasmín, Zorochuco, Selendín y Guagalloba, Mamarca, El Tambo y Copayo de La Cañada han acordado permanecer en los alrededores del proyecto minero, del proyecto CON. Segundo lugar, ha solicitado la solidaridad de todas las organizaciones y comunicarle a la prensa y al país que el Consejo Regional, el Gobierno Regional y en coordinación con los alcaldes de la zona hemos acordado convocar al Presidente de la República y sus ministros para el día lunes 28 de noviembre para tratar la problemática de Cajamarca, el conflicto originado con Conga y el Plan de Desarrollo Regional de Cajamarca. Esperamos ser escuchados en esa reunión con todos los argumentos de las organizaciones y del Gobierno Regional Regional de Cajamarca. En torno a la pregunta, no tengo conocimiento de mayores incidentes, hay puntos de algunas provincias que están en movilización y también tengo conocimiento de algunas movilizaciones durante el día por parte de las organizaciones sindicales de la provincia de Cajamarca y también hemos acordado convocar a todas las organizaciones y autoridades para el día de mañana 26 a participar de un Congreso Regional de Organizaciones como el espacio para alinear la agenda regional de Cajamarca entendiendo que el problema con Conga es uno de los tantos problemas ambientales que tiene Cajamarca en toda la región con un territorio concesionado en un gran porcentaje.